PR Este es el estreno mundial de quizás El remix Tony Joyce Con el señor K-Y Esto si que le meten papi Retire que tu no sabes nadar Súbelo Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir Para que seguir Tratando con la ilusión De que un día me quieras como yo quiero Pero soy un juego Esto es pa ti bebé Tú en mi buscas vengas Yo en ti busco un sueño Tony Joyce Dime entonces que hacemos ¿Qué más? Quizás amaste bien o debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres No queriéndote creer Supo a verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón No lo quisimos Que bien nos mentimos Y de la muerte nadie se salva ¿Por qué engañarnos así? Como viejita que me quieras Como viejita que me quieras Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó y no te amó de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Sé que he lastimado ya tu corazón Corazón Y que tienes miedo a otra desilusión Sé que tus sonrisas han cambiado Que muchos sueños se marcharon Se marcharon Cuando aquel se fue y te dejó Pero si te dieras a mí Una oportunidad Quizás Me querías amar Otra vez Quizás Todo me fue nada Yo no quiero discutir ¿Para qué seguir? Matando con la ilusión De que un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú a mí buscas Tengo salvo Y en ti busco un sueño Dime entonces ¿Qué hacemos? Quizás Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron Y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó Y no te amó de verdad Fue una aventura mejorada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Sentí necesidad Casado estaba ya La pena más amarga me envolvió Quise saber llorar Quise saber llorar Busqué la más fatal Hasta pensé en matar De que jamás la quise me dejó Perdí mi felicidad Dice que es cosa de tontos Enamorarse Tener sentimientos Amar hoy solo es cosa de un beso Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno Y amor pero por eso No tuvimos que ser igual Definitivamente un junta para la historia Certificado por los grandes exponentes de este movimiento Los que controlan el área Broky Con mucha humildad para ustedes mujeres latinas Y una iniciativa de W White Record Vina Record Solo medio pocillo muchachos Este es el estreno mundial De quizás De remix Tony Dice Con el señor Ken White Demasiado de mucho rating Mucho talento junto Tony Dice Con el señor Ken White Los Vaqueros Vaqueros Vaqueros